Muchísimo, es un honor tenerlo aquí en la ciudad, al doctor Jorge Gentile, un gran infectólogo. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer, ¿eh? Muy bien, gracias a vos por invitarme. Sé que sos muy humilde, no vas a decir nada, pero la verdad, bueno, sos muy valorado a nivel nacional e internacional. No, son mitos urbanos. ¿Eh? No, no, no lo creo, no lo creo. Bueno, bueno, Jorge, vamos a hablar en este primer bloque del tema de la hepatitis C. ¿Se puede prevenir qué es la hepatitis C? No sabemos mucho, la verdad, porque es una enfermedad relativamente nueva, se descubrió en 1990. Y antes se consideraba que no era ni A ni B las que conocíamos, la C es la más reciente. Por eso los análisis para realizar hepatitis C son de los últimos años, antes no contábamos con herramientas. Sin embargo, tiene algunas características de transmisión, de manifestación, que las hacen diferentes a las otras. En concreto, la hepatitis C es la que todos conocemos de la infancia, que se ponía amarillo y que lo tenían un mes en cama. Que jamás nadie hizo un mes de reposo por hepatitis A, pero se pensaba que el reposo ayudaba hasta que aparecen las vacunas, la sanidad ambiental y eso baja la tasa de hepatitis A. Hoy no es algo frecuente. Cuando uno ve una persona amarilla con fibra, seguramente no es hepatitis A. La hepatitis B, que le siguió en descubrimiento, es una hepatitis que se transmite exactamente igual que la HIV, o sea, por sangre de madre a hijo, por drogas, pero para la cual, afortunadamente, hay vacunas. Entonces, se ha producido una baja de la enfermedad. Mira qué importante esto que estás nombrando, que la A y la B, al vacunar, al tomar conciencia, ha habido una baja muy notoria. Muy notoria. Y Argentina en eso es pionera. El esquema de dos dosis, de una sola dosis de hepatitis A en el mundo, lo probó Argentina por primera vez. Y ahora se hacen prácticamente en muchos países, tanto como China o Rusia, usan la hepatitis una sola dosis. Bajan el costo a la mitad y vacunan a la gente. El hecho de tener que ir dos veces a vacunarse, ya es un problema o tres. La segunda, claro. Exactamente. Y vamos ahora a la hepatitis C. Y la C es descubierta recientemente, en 1989, 90. Es una hepatitis que se transmite por sangre, por eso aparecía luego de transfusiones. Ah. Por jeringas o agujas contaminadas. Es una hepatitis de las instituciones de salud. Ahí se producían las primeras epidemias. Por mal, por esterilización adecuada o falta de conocimiento también. Es muy raro que se transmita de madre a hijo. No se toman las mismas precauciones que en el HIV, que se hacen cesáreas o se dan medicamentos. Y por vía sexual es poco transmisible, salvo en la comunidad de hombres con relaciones entre hombres. Ahí es más factible. Más factible. ¿Por qué uno asocia la hepatitis C con la muerte? La hepatitis C quizá es la causa, es una sola, un solo dato nos da la importancia. Es la principal causa en el mundo de trasplante hepático. O sea, dejó de serlo la A, la B, otras enfermedades y la C es la principal causa de trasplante hepático en el mundo. ¿Por qué silenciosa? Ah. Esa es la característica. Entonces, muchas veces se manifiesta tardíamente, quizá uno puede tener el virus que no da síntomas y seguir crónico durante 20, 30 años o menos, tras los cuales aparece cirrosis o cáncer de hígado. Entonces, el alcohol la empeora y es un dato importante que muchas personas que creíamos que tenían cirrosis por alcohol, en realidad lo que tenían era la hepatitis C. Entonces, como es silenciosa, no se manifiesta con la A o la B, con fiebre, amarillo, vómito, lo que todos conocemos. Lo que conocemos, hay que buscarla. ¿Cómo se busca una enfermedad que es de salud pública? Es difícil el costo o el beneficio. ¿Cuánto puedo gastar para buscarla y qué rédito voy a tener? Por ejemplo, la glucemia, todos nos hacemos una glucemia alguna vez en la vida. El Chagas lo buscamos en la embarazada, la sífilis en la embarazada. Bueno, otras hepatitas no las buscamos nunca. Pero hepatitis C, uno no da el control médico y no te dan ese control. No te dan ese control. Lo que estamos proponiendo es que al menos una vez en la vida, uno espontáneamente o el médico le solicite a su paciente el test de hepatitis C. ¿Y cómo es el test? El test es simplemente una abstracción sanguínea que tarda en el laboratorio común, tarda 10 días o 15 días o 7, no sé. Sí, no es tanto. No es tanto, ahí está. Dado que hasta ahora no había tratamiento ni prevención, de los últimos 3 años, 4 se avanzó muchísimo y contamos con medicación efectiva para tratarla y curarla. ¿Todavía vacuna no hay? No hay vacuna. Eso es muy importante lo que decís porque si hay arma importante para salud pública son las vacunas. Las enfermedades que se radican son las que tienen vacunas. Pero contamos con medicamentos efectivos como en el HIV. Entonces con una ventaja que el tratamiento son solamente 2 a 3 meses y terminó. ¿Nada más? Y se curan 95% de los pacientes. ¿Y puede llegar a la muerte de no tratarse? A largo plazo sí. Un porcentaje grande va a la cirrosis y uno más chico al tumor de hígado. Lo que pasa que es silencioso. Entonces muchas veces viene un enfermo de 35, 40 años que se ha contagiado muy joven y ya está en el estadio avanzado. Se está realizando, bueno, una campaña. Sí. A ver, hay que aprovechar cuando hay campañas porque la verdad como esto que uno no anda a pensar. Vas al médico, te dan los análisis, es lo que te dicen, pero nunca está la hepatitis. Yo cuando te voy a hablar de la ropa que es algo tangible, visible, pensaba, nosotros hablamos de cosas que no se ven. Entonces es muy difícil transmitir curiosidad, motivación, no susto porque el susto no se usa más para mejorar la atención en salud. Pero es difícil. Así hay que machacar, hay que concientizar todo el tiempo. La educación es muy lenta y quizás los médicos tenemos que saberlo, que somos los principales actores que muchas veces olvidamos de pedir el test. Y la población espontáneamente, así como la población puede vacunarse contra la hepatitis B espontáneamente, sin que nadie lo ordene, cosa que no se sabe, por ejemplo, a nivel público o de gripe. El médico, la persona espontáneamente puede concurrir a que le hagan un test. En este momento un laboratorio que obviamente produce medicación para el virus de hepatitis C, nos ha provisto de mil test para hacerlos en la población. ¿Que se están haciendo dónde? En el consultorio externo del Hospital Santa Marina. Todos los días, y sábado inclusive, de 8 a 16 horas. ¿Y a partir de qué edad uno se hace este test? Por frecuencia de hallazgos se hace a partir de los 45. Porque se supone que los que más chance tuvimos de estar contaminados son los que nacimos entre el 45 y el 65, un poquito más. Ay, un trejo. Tengo que ir. Por ahí te salvabas. Es porque el sistema sanitario era defectuoso. Hay ciudades de Argentina, por ejemplo, Cruz del Eje, que tiene el 7, 8% de la población con hepatitis C. Por diseminación a raíz, en este caso, de una sala de enfermería que usaba jeringas que en esa época, se te acordás, se reesterilizaban. Vos sos muy jovencita, ¿no? No, no, no. Se bebían una lata, una aguja y se usaba varias veces. Se volvían a usar. Hay que tomar conciencia, ¿no? Hay que hacerse el test y hay que aprovechar. Digo, quienes vamos al médico a hacernos el control y uno tiene, hay que pedírselo al médico. Y si no, el que dice, bueno, no, yo no puedo, esto está gratuito. Esto es gratuito, sin ayuno, sin turno y con devolución del resultado en 15 minutos. Si ese resultado da una posibilidad de que hay infección, el servicio de infectología nuestro, que aparte del que habla que ya soy un hombre grande, hay tres jóvenes femeninas muy lindas que atienden también con nosotros y saben mucho. Y que saben mucho, que están al tanto de todo. Y ya para ir terminando este bloquecito, en el próximo bloque vamos a hablar de enfermedades, infectos contagiosas, como a veces uno se relaja. ¿Qué les dirías a aquellas personas con este movimiento que hay de la onda natural no vacunarse? Participamos no hace mucho de una reunión. ¿Cómo se trata este tema? Nunca, nunca conflictuando, que es lo que nos falta a los argentinos, nunca conflictuando. Hay que tratar de motivar, esperar, acordar, acordar no es fácil, es una fuerza muy grande conseguir acuerdo o consenso. Se dice muy fácil, pero no es fácil. Y bueno, respetar siempre, pero hay cosas que son de salud pública, entonces nos cuesta. Si yo decido no vacunar a mis hijos, a mis nietos, voy a decir, con la vacuna antirrubiola o antizarampión, el problema es para otro también, porque va a pasar el virus y capaz que al pariente mío no le hace nada y a otro sí lo enferma. Entonces las vacunas son de salud pública, cosa que nos cuesta pensar a nosotros en eso a veces. Creo que eso resumen perfecto. El doctor Jorge Gentile, infectó 25 grados 2 la temperatura, seguimos aquí en la ciudad, en la presencia del doctor Jorge Gentile, infectólogo, y van llegando agradecimientos, notas, dicen qué buena nota el doctor Gentile, hay que difundir más estos temas. A mis alumnos de tercer año les di para que hagan un trabajo de investigación sobre estos temas, para que puedan prevenir las enfermedades infectocontagiosas. Felicitaciones por la nota. Bueno, quedate porque vamos a hablar justamente de eso. Buen día, qué lujo. Mirá, vos que decías que no, ¿ves? Qué lujo tener al doctor Jorge Gentile en Tandil y en nuestro hospital. Un groso. Gracias por traerlo al programa, Ceci, placer escucharlo, dice Graciela Valentini. Y nosotros le agradecemos personalmente, yo ya se lo hice porque digo, está tan ocupado, tiene tantos horarios y que pueda hacerse un tiempito para nosotros es un honor, de verdad te lo digo, es un honor porque ha tenido menciones, premios a nivel internacional y de verdad que es un lujo tenerte en la ciudad. Ya sé que eso no te gusta que te digamos eso. Ya está, ya está. Pero bueno, sabes mucho y está bueno difundir esto, enfermedades infectocontagiosas. ¿Cuáles son? A grandes rasgos. Sí, sí. O las más... Si uno puede anotarse en diciembre en medicina para el año que viene o leer un poquito. Son muchas, han acompañado a la humanidad siempre y son desde... Tienen una característica que no la padece una sola persona, sino que se transmiten de hombre a hombre, de los animales al hombre y a veces puede ocasionar eventualmente pandemia. Nosotros sabemos que Europa del 1400 al 1700 pierde dos tercios de la población por una peste, que no sabemos muy bien a ciencia cierta si fue bubónica o no, pero sucedió. Se llamó así, la peste bubónica. Se llamó así. La gripe es una... Hace el año 2009 hizo una pandemia, el virus fue cambiando y bueno, eso lo vivimos en carne propia también en nuestra ciudad cuando... La gripe A. La gripe A y estas enfermedades infecciosas que se diseminan en forma a veces explosiva ocasionando epidemias o pandemias cuando toma todo el mundo, altera el sistema de salud. La gripe habitualmente toca al 5, 15%, 20% de la población. Si llega a trepar al 25, 30% ya desarma todo, porque no hay más consultorios, ni camas, ni nada. Está todo el sistema dedicado... Colapsado. O sea, y es por aire o cercanía, son las enfermedades que uno no las ve. No es el accidente que es más palpable. Esto no lo ve. Claro. ¿Qué pasa con estas enfermedades? Por ejemplo, no sé, en su momento fue el HIV que irrumpió y realmente todo el mundo empezó como a prevenir, a cuidarse, a usar preservativos, a tener cuidado en las relaciones. Entonces, hoy el HIV afortunadamente tiene un tratamiento muy exitoso, es como que se relaja. Siempre se relaja. Cuando llegamos a algún punto de mejoría en el control de la infección, el HIV hay medicación eficaz, el que está medicado no transmite, hay profilaxis para... Ah, el que está medicado no transmite. No, el que está bien medicado no transmite. Entonces, en teoría uno podría terminar la epidemia. Si nosotros tratamos a toda la población del HIV del mundo, 40 millones, si logramos eso, se frena la epidemia, se cortaría. Con la C sucedería otro tanto. Sin embargo, siempre hay alguna salida. O los gérmenes se hacen resistentes, o la forma de contagio va cambiando, o aparece un gérmen nuevo que quizás tuvo siempre, o cambió, mutó y no lo conocíamos. Claro, porque van mutando todo el tiempo. Es así, es así. Tuberculosis, hay fármacos, sin embargo hay tuberculosis multiresidente, contra las cuales no hay fármacos. Entonces, uno dice, ¿cómo puede ser? Sí que puede ser. ¿Qué pasa con enfermedades como sífilis, HPV? Son más difíciles. Las sexuales son enfermedades de la intimidad. Entonces, eso ya le pone una característica que la hace muy difícil de controlar. Si es complicado cambiar la conducta de ingesta de azúcar en un diabético, de comer sal en un hipertenso, imagínate lo que es cambiar la pulsión sexual, que es pulsión de vida. Entonces, no son fáciles. Para estas enfermedades, la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual no tiene vacuna. Y se pueden adquirir varias veces. Esa es la novedad. ¿Varias veces? Claro, uno sífilis, por ejemplo, puede tener muchas veces en la vida. No deja inmunidad, a diferencia del sarampión. ¿Eso se da en edades más jóvenes, en edades medias, en edades más adultas? Sí, se ha extendido quizás ahora con medicaciones particulares. Claro, es más frecuente que la persona mayor, específicamente el hombre, pueda adquirir la enfermedad. 60, 70, 80, puede haber infecciones. Sin embargo, el monto más grande de infecciones está entre los 15 a los 35 años. ¿Y esto es por falta de cuidado? Falta de prevención, falta del uso de preservativos. ¿Preservativos? ¿Por qué es? Muchos factores, quizás. Falta de uso de preservativos, contacto, como vos decís, sin protección, y aumento de la tasa de relaciones, que es mucho mayor actualmente que hace 40 años o 50 años. Eso no es un tema extraño ni a los medios ni a las personas. O te cuentan con sencillez que la gente tiene muchos contactos, y diferentes, en poco tiempo. Claro, o a veces a la vez, con distintas personas. O simultáneos. Entonces, yo no voy a hacer nada. Es la realidad. Entonces, es muy difícil convencer por miedo. En realidad es autocuidado. Es autocuidado y mejoría. La persona sana vive mejor y la sociedad también, si estamos sanos. Esa es la respuesta. Estas vacunas que se dieron a chicos y a chicas del HPV para prevenir. La vacuna HPV es efectiva, debe dar. Se empezó con mujeres, en edades jóvenes, después se extendió a la mujer hasta los 45 años, y actualmente se está con el varón también en la juventud. Sí, sí, yo a mi hijo de 12 años lo vacuné. Y vienen vacunas nuevas. La novedad es que va a haber vacunas nuevas. Ah, va a haber nuevas. De esto tendría que hablar mi compañera Florencia, no yo, que es especialista en vacunas. Bien. Estamos hablando con el doctor Jorge Gentile, y van llegando mensajes. Todos de agradecimiento. Fui el sábado por la mañana con mi señora. Andamos por los 60, dice. Nos atendieron excelentemente bien. Nos hicimos el test, dio negativo, gracias al doctor y su gente. Ya se quedaron tranquilos. Está bien. La gente más que el doctor. Yo tengo que hablar de equipo, que a veces me olvido. Y enfermería es una... El 70% de este proyecto es enfermería. O sea, que inmediatamente dejó de lado sus cosas y empezó a trabajar en esto, ¿no? Por eso tenemos ese horario tan amplio. Un genio el doctor Gentile. Me cuidó los 9 días que estuve internada y con sus cócteles de antibióticos no hice infección. Cuando me mordé un perrazo hace 2 años. Y eso que 3 de los dientes llegaron al hueso de mi pierna. Abrazo, dice Cecilia Tibiletti. Hola, dice. Un orgullo para Tandile, el doctor Jorge Gentile. Un grande y tan humilde. Dice. Acá hay una consulta. Doctor, ¿por qué en las UTI se agarran neumonía con los respiradores? Dice Ana. Ese es un problema en todas las terapias o en una intubación de una cirugía también. En una, perdón, en una cirugía. Sí, en una cirugía puede suceder. Unidad de terapia intensiva. Ah, unidad de terapia intensiva. El respirador a uno le sortea, le va y pasea la nariz, la narinja, todo. Entonces el aire va directamente al pulmón y uno no tiene defensas contra el germen que pueda haber. Pasado cierto tiempo hay infecciones en el respirador. Pero se trabaja para que no las haya. Se trabaja mucho. La verdad ha sido un placer. Ya lo comprometo así, mirá que feo lo mío, pero públicamente lo quiero en una picada, la picada de los viernes, porque tenés mucho para contar. No, no es tanto, es muy simple lo que hacemos y si hay tanto elogio o no, que no haya tanto elogio, no me gusta. Un placer. El doctor Jorge Gentile es un gran infectólogo desde nuestra ciudad y ha venido gentilmente a charlar aquí en la ciudad.